de las víctimas del choque de trenes de la línea 3 del metro ha solicitado al embajador de Estados Unidos, Quien Salazar, la emisión de una alerta de viaje a la Ciudad de México ante los últimos acontecimientos suscitados en el sistema de transporte colectivo metro. Además, informó que rechazan la investigación de la Fiscalía, que concluyó que el choque fue causado por conducción negligente.